Llamen al banquero, llamen al joyero, llamen a los míos que es día de pago Pidan lo que quieran, que traigan botellas, whisky, champán y traigan la prepago Preguntan de dónde saqué este dinero, digo que lo hice aparecer como un mago Te contaría el truco, pero sé que nunca podrías hacerlo porque eres muy malo Me piden que pare, pero yo no paro, cada vez más lindo, cada vez más caro Flow no lo vendo, mi flow lo regalo